Bueno, ya, ya no te enojes, ayúdame. Bueno, pero me repones mi perfumito. Sí. Y unas botas. Sí. Y una bolsa. ¡Que sí! Hola, voy a gastar y me desaparece con un gasto tres, ¿eh? Bueno, está bien. Cuando mi mamá y mi papá se vayan a trabajar, te voy a traer un perfume y una bolsa y unas botas. ¿Me ayudas, sí o no? ¿Y a dónde dices que vamos a tu trajillera? O sea, a que ni siquiera sabes dónde estamos. Veamos. ¡Ese! Ahí. Mira. ¿Lo ves? Es la vieja iglesia donde viven los hijos de la Llorona. Pero... ¡Che, ya me ve! Tenemos que bristraerla. ¡Ya sé! Oye, Teodora, ya que eres un fantasma, tú puedes ser la carnada más guapa del mundo. ¡Ay, mío! O sea, ¿me diste cara a la gusta, Alicia? ¿O qué? ¡Oye, dígalo! No quiero ser parado, estúpido, blana, estúpido y grandísimo, blana. No digas groserías. En las caricaturas no podemos decir groserías. Si la Llorona me ve, tú la distraes y voy a entrar a la iglesia. ¡Entra y sí me atrapa! ¡Ándale, sí! ¿Ve? ¡Ay, está bien! Pues ya te... ¡Gracias! ¡Sabía que te quería cantar contigo, mi amorcita! ¡Un abrazo blanco! ¡Suelta! ¡Que se me olvidan engañar! ¡Es que es un bonito abrazo! Bueno, ya. La Llorona debe estar adentro. Si la Llorona no quiero que no se comporte. ¡Ay, sí! ¡El Llorona tiene que costar la verdad! ¡Ay, sí! ¡Aquí, un rito! ¿Escuchaste eso? ¡Qué rompió un palo! ¡Muy! ¡Auch! ¡Pobre Teodora! Hay que salvarla. ¡Gracias!